que más gamers bienvenidos a la parte final de super mario bros 3 el reto a cumplir al igual que con el resto de los mundos es de finalizarlo sin recibir daño no será una tarea sencilla pero vamos con la mejor actitud para llevar a cabo de principio hasta el final la meta propuesta también claro está sin perder vidas lo primero que vamos a hacer es tratar de mantenernos en la mitad del escenario para verificar qué es lo que viene hacia nosotros si bien son ataques de larga distancia o presencia enemiga según lo que aparezca lo podemos atender como se merece o retroceder aferrándonos hacia el extremo de la pantalla y dejar que sigan apareciendo más vehículos de guerra más tanques que intentan acorralar al protagonista derribamos a los enemigos de rango inferior utilizando el traje de tanuki revelamos el potenciador del bloque interrogante no lo vamos a recoger pero siempre es bueno señalar la ubicación del potenciador recogerlo al ver que es necesario pero mientras tanto conservamos el que ya tenemos puesto dentro de poco se viene el combate principal será eliminado de un solo golpe utilizando la cola o sencillamente aterrizando en su cabeza dejamos que sigan apareciendo más de los vehículos aparece un enorme cañón reaccionamos a tiempo sigue por su lado mario por el suyo garantizamos la salud del protagonista nos adentramos a la tubería vemos cómo se aleja le tiene miedo recibe el único golpe conseguimos el cofre cuyo contenido es la estrella lo podemos utilizar para empezar bien un nivel deshaciéndonos de los enemigos pero al igual que en los escenarios pasados lo guardaremos en el inventario lo recomendable en el segundo escenario es nadar por debajo de los vehículos de guerra superando los barcos con sus cañones y alguno que otro enemigo quien nos ataca desde lejos y los demás sólo se dedican a explotar pero es aceptable enfrentarlos directamente mantenernos por la parte superior del escenario sin importar la decisión que tomemos llegaremos al final y nos enfrentaremos al enemigo vemos cómo van cayendo pero alguno que otro tendrá la oportunidad de atacarnos desde lejos sin contar con las bolas de cañón al ver que se vuelven a esconder se preparan para una nueva ofensiva se detiene el enorme cañón pero realiza su último disparo saltamos anticipadamente esquivamos su ataque nos mantenemos en la parte más alta del barco para que los diferentes cañones puedan disparar y podamos esquivarlo lo que resta por hacer es esperar la presencia del último enorme cañón explota el enemigo entramos en la tubería lo atacaremos un total de tres veces en la cabeza cuando se le pase su estado de recuperación ya estaremos encima de él golpeándolo en donde más le duele las cosas van a nuestro favor no hay nada ni nadie quien pueda con mario entramos a la siguiente escena donde nos vamos a encontrar con un puente y tres niveles adicionales por terminar en ocasiones tendremos la suerte de cruzar el puente sin enfrentarnos los tres niveles pero en el vídeo lo mejor es que si podamos enfrentarlos para conocer todo lo que componen como es el escenario los enemigos y sus respectivas recompensas superamos el primero nos agarran a la mitad del puente van a aparecer varias plataformas al igual que las bolas de fuego aprovechamos que se esconden es la oportunidad de cruzar y llegar hacia el otro lado recibiendo el segundo cofre la recompensa lo dejaremos intacto en el inventario y ahora nos toman del tercer nivel dentro del puente lo mejor que podemos hacer será movernos con rapidez dejando atrás a los enemigos saltan para hacer de las suyas pero vuelven a ingresar hacia la lava pero nosotros entramos a la habitación con la recompensa a la mano lo tenemos a nuestro favor y volvemos a los niveles donde aparecen los vehículos de guerra ya los enfrentamos en tierra en el mar y ahora en el aire tenemos la ventaja y una desventaja empezando por toda la velocidad que se ve en escena que le va a permitir al jugador terminar con la zona como corresponde sin que se alargue demasiado el tiempo de juego pero lo malo viene siendo el desconocimiento de la misma que viene siendo la presencia de los enemigos y de los múltiples cañones disparan fuego tratan de quemarnos pero nosotros sabiendo cómo se compone el nivel sabremos cuándo saltar y cuándo hacerlo por poco recibimos daño ay 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 qué pasa cariño es lo mejor que tienes para ofrecer no pueden detenernos solamente quedan unas cuantas plataformas vehículos voladores para llegar hacia la tubería y le daremos sus buenas pataditas en las costillitas no sabrá que lo golpeó le vamos a impedir la oportunidad de atacarnos recibirá tantos golpes como sea necesario para tener el derecho de avanzar al primer nivel que veremos en el próximo escenario en el mapa del mundo número 8 lo que haremos será movernos con cierta tranquilidad porque van a aparecer las plantas pirañas disparan las bolas de fuego los obligamos a cambiar su dirección a la hora de atacarnos así lo veremos esconderse en las tuberías permitiendo el amario continuar avanzando hasta llegar al final de su aventura vamos a dejar caer al tropa cupa volador es él o nosotros le dolerá y nosotros lo disfrutaremos no vamos a dejar que ningún enemigo de rango inferior y los enemigos de rango superior alcancen utilizar sus mejores habilidades cualquier tipo de acercamiento nos anticiparemos para poderlos atacar y derribarlos lo que haremos acá será dejar la primera arena movediza para no abusar del atajo que nos ofrece el segundo nivel del mundo 8 la idea es conocer todos los enemigos elementos de la zona para saber cómo se debe de superar cumpliendo con el reto de no recibir daño siempre y cuando no abusemos del traje de mapache o el traje de tanuki y por eso mismo evitamos volar en todo momento para que no estemos tanto en el aire y nos mantengamos pisando la tierra enfrentamos la fortaleza no será sencillo pero tenemos las de ganar con el traje de tanuki manejando la cola destruiremos los muros y así continuamos avanzando seleccionando la puerta correcta intentan aplastarnos vuelve a su punto de partida pero al mantenernos en la misma posición volverá a atacarnos y si se lo permitimos nos hará mucho daño pasamos por debajo del bloque interrogante superamos las trampas de los orbes lo próximo será revelar la ubicación del interruptor y después entraremos en la puerta correcta que nos va a conducir al corredor muy cerca de la habitación del jefe nos mantenemos agachados en cuestión de segundos lo tendremos enfrente le daremos un merecido no sabrá que lo golpeó le dolerá lo disfrutamos y así lo vencemos anticipándonos a su cercanía obtenemos el orbe interrogante dejamos que la escena pase con naturalidad nada más nos queda por superar dos escenarios una zona de guerra y el castillo de bowser listo perfecto las cosas van a nuestro favor nos preparamos para lo que se viene y este es un gran título que vale la pena ser jugado no únicamente lo veas juega los de que el cuerpo aguante juega lo hasta que ya no puedas más o juega hasta que llegue tu madre y te pegue un chanclazo y te ponga a estudiar no te resistas a la tentación de jugar super mario bros 3 vuelven a aparecer los tanques los vehículos de guerra pero en comparación del primer escenario del mundo 8 aparecen más cañones en el techo debemos tenerlos muy bien vigilados al igual que los enemigos quien tratan de atacarnos desde lejos nos quedamos acá aparecen más cañones nos obligan a retroceder realizamos un salto pequeño bien calculado para estar en el siguiente vehículo donde siguen intentando hacer de las suyas cuando estamos por encima de los cañones cuando nos atacan no nos va a pasar nada a no ser que el ataque sea frontal pero si sale por abajo lo derribamos sin movernos del lugar entramos en la habitación lo golpeamos en donde más le duele se oculta en el caparazón se ve que le duele pero a fin de cuentas no puede soportar más de tres golpes el dolor es inmenso la satisfacción lo es mucho más entramos al castillo del jefe final le daremos un merecido al igual que con el resto saltamos anticipadamente evitando los láser nos quedamos acá se cae la dona volveremos a volar subiendo las escaleras no será necesario revelando el bloque invisible con el contenido de una vida agacharse ubicarse en el espacio más estrecho para así traspasar la pared lo mejor será descender y subir utilizando las donas llegando así hacia el piso más alto saltamos anticipadamente evitamos el láser las estatuas servirán de plataforma aprovechamos sus cabezas evitamos las bolas de fuego la última puerta nos conduce hacia el combate final esquivamos sus ataques desde lejos cuando intenta aplastarnos nos movemos del lugar y nos quedamos cerca de la puerta cuando nos ataque habrá más probabilidades de esquivarlo sin tener que saltar y si seguimos con este ritmo de combate acabaremos los ocho mundos cumpliendo con el reto de no recibir daño y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.